Dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra. En el norte de Antioquía habían podido visitar muchos lugares y gente se ha convertido. No sé si recordáis una escena algo parecida en los evangelios cuando el Señor Jesús envía a los discípulos por toda la región de Judea y vuelven gozosos diciendo que la gente recibió el evangelio si los espíritus se han sujetado bajo su palabra y estaban llenos de gozo. Algo parecido estaba ocurriendo en Antioquía. Durante algo más de un año estos dos hombres han estado visitando esas ciudades y han venido contando que ha habido iglesias, que ha habido conversiones, que ya han establecido ancianos, que aquello está funcionando. Las puertas del evangelio se han abierto al mundo pagano. Y de pronto nos viene Lucas en su narración y nos echa un jarro de agua fría. Y no solamente fue para ellos en Antioquía, sino que lo es para nosotros, para mostrarnos la realidad. No, no pilla de sorpresa. Cuando aquellos discípulos acercaron al Señor Jesús, también ellos encontraron conflictos a la misma vez. Y en alguna ocasión, algo o algún espíritu que se les resistía porque hacía falta oración y ayuno. Solamente Cristo podía hacerlo. Y en el libro de Hechos se intercalan constantemente bendiciones y dificultades. La iglesia de Jerusalén aparece y al mismo instante viene la persecución de fuera y los problemas de dentro. Y empieza a haber conflictos con aquellos hermanos entre griegos y judíos o de viudas. Y empieza a haber alguno que quiere engañar al Espíritu, a Dios con sus pertenencias. Esta es la realidad. La realidad es que no todo es puesta arriba hacia el cielo y a la paz y al bienestar. Sino que constantemente tenemos que bajar al valle y a la lucha y a los conflictos. Yo quiero imaginar la situación. Se están acercando ya Bernabé y Pablo contentos. Están deseosos de poder explicarles lo que Dios está haciendo. Aquella iglesia de Antioquía que ha nacido en medio de un mundo que apenas sabía acerca de las Escrituras, de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento y mucho menos del Cristo que había muerto y había resucitado. Pero ahora allí les había enviado como misioneros, habían conquistado a aquella gente y volvían gozosos de la victoria. Y de pronto nos dice que se levantan allí algunos y que empiezan a perturbar. Y que Pablo y Bernabé tienen que salir en defensa. Y que incluso tendrán que organizar un concilio de lo que nos va a hablar este capítulo en el mismo origen de la iglesia cristiana que es en Jerusalén. Yo creo que tenemos que detenernos aquí. Y tenemos que tratar con seriedad este asunto y este golpe de aire frío. Que tocó el alma y los sentidos de nuestros hermanos en Antioquía. Lo que se está tratando aquí, en primer lugar, es el ataque a una de las doctrinas más fundamentales, si no quizá la más fundamental del cristianismo. No estamos tratando de alguna otra cosa donde pueda haber una variedad de opiniones. Lo que aquellos de la secta de los fariseos, aquellos judaizantes, se levantaron en la iglesia de Antioquía y después lo harían en la iglesia de Jerusalén, estaban dañando lo que debe ser y es el fundamento de nuestro cristianismo. No se está atacando aquí desde fuera. Ya tenemos problemas, y es verdad, con el mismo paganismo. Pablo casi perece en una de las ciudades porque lo apedrean cuando presenta el Evangelio. Una unión de judíos y de paganos gentiles que lo apedrea y apenas puede escapar por su vida. No solamente el problema con el judaísmo, sino el problema con el paganismo y problemas con la indiferencia. En más de una ocasión, Pablo tiene que escuchar, ya te escucharemos otro día, ya nos has hablado bastante de estas doctrinas de la resurrección, etc. Nosotros nos vamos a encontrar con efectos parecidos constantemente. La iglesia cristiana tiene que afrontar el rechazo del Evangelio como tal, y el rechazo de nuestro Dios tal como lo concibe y lo manifiestan las Escrituras. Nos vamos a encontrar que hay persecución en todo momento. Jerusalén lo sufrió. Esteban, cuando fue a Samaria, lo sufrió con aquel Simón el Mago que quería comprar el poder del Espíritu. Lo vamos a encontrar en diferentes lugares de Samaria, incluso podremos ver como el mismo rey Herodes persiguió a los apóstoles, dio muerte a alguno de ellos y los demás tuvieron que huir. La persecución en la calle y en el mundo es una realidad. Y vosotros lo sabéis. Constantemente tenéis que afrontar compañeros de trabajo, vecinos, incluso familia, que despreciar el Evangelio que vosotros decís creer. Pero este no es el mayor problema que vosotros tenéis. El mayor problema no viene de fuera y del rechazo del Evangelio. No viene ni de paganos, ni de ateos, ni de otras religiones. El problema que nos está tratando este pasaje es de problemas dentro mismo. Dentro mismo de la Iglesia. Habían venido unos llamados discípulos de Jerusalén y habían llegado a la Iglesia de Antioquía. A nosotros nos alegra cuando vienen algunos hermanos de otras iglesias y vienen a quedarse o vienen de visita y que pueden presentar y decir de qué iglesias vienen. Y algunos en Antioquía vinieron de Jerusalén y ante aquellas noticias gozosas que Pablo estaba trayendo y Bernabé aclaran y diciendo nos gozamos de que la gente, los paganos, judíos, romanos, gentiles de por ahí se conviertan, pero tienen que circuncidarse, tienen que obedecer el Antiguo Testamento, tienen que aceptar lo que está diciendo la ley de Moisés, se tienen que hacer judíos. No estaba viniendo alguien ateo e indiferente al Evangelio diciendo no sé qué cosas, no eran ni siquiera judíos como tales, sino gente que venía de la misma Iglesia con la etiqueta parecida a la suya y que estaba trayendo un mensaje completamente distinto del que estaba proclamando Pedro. Eran problemas que estaban trayendo aparentemente cristianos y que estaban dañando lo que ellos mismos habían estado proclamando. Nosotros nos vamos a encontrar con este problema constante. Gente que nos va a inundar con sus propias ideas y con sus propias interpretaciones de lo que es el cristianismo y de lo que proclama y anuncia el Evangelio, en lo cual nosotros nos gozamos aquello que nosotros queremos extender a otros lugares y vendrá gente con nuestra misma apariencia, con nuestro mismo libro de las Escrituras, con nuestro mismo lenguaje, pero que nos está diciendo cosas distintas de lo que nosotros podemos ver y podemos entender. Problemas de aparentemente cristianos de otras Iglesias hermanas, pero que algo nos suena que es diferente. No es una cosa nueva. Desde el mismo principio, si estudiáis la historia de la Iglesia, podréis ver que se levantaron hombres llamados cristianos, pero que estaban trayendo una doctrina muy diferente y muy distinta a la que la Iglesia y la Escritura estaban mostrando. Incluso lo podéis ver en las mismas Escrituras. Podéis ver como Juan tiene que responder a algunos llamados gnósticos que estaban enseñando una mezcla del paganismo y del cristianismo y que Juan tiene que atacar con severidad. Y podemos ver qué dolor nos produce, ¿verdad? Las cartas de Pedro cuando tiene que hablar de esos malos perros que quieren dañar a la Iglesia destruyendo sus bases. Aquellos que están negando al Señor Jesucristo y que están negando, aun cuando aparenten ser corderos y destruir la fe que nos sostiene. Hoy nos ocurre constantemente. Hay algo de lo que tenemos que estar muy alerta. No hay una de las mayores bendiciones para la extensión del Evangelio que tenemos hoy en día, que es Internet. Podemos entrar y conocer el Evangelio que está ocurriendo por todas partes. Solamente dar la tecla para evangélicos o para cristianos y de pronto se nos abre un mundo inmenso de los creyentes que están haciendo cosas extraordinarias de todo tipo, de todas formas a lo largo del mundo. Pero es un peligro enorme. Porque en ellas aparecen gente llamada evangélica que está diciendo cosas totalmente erradas y dañadas. Y que pueden entrar en nuestro lugar y nos están diciendo si es verdad Cristo, pero es verdad esta doctrina que siempre hemos mantenido, aunque empiezan una y otra vez a minar desde dentro. Los mayores daños que sufren nuestros muebles no vienen de fuera, sino vienen de dentro. Esa carcoma que poco a poco va comiendo la madera y que un día nos sentamos en la silla o abrimos el cajón y está deshecho sin habernos dado cuenta. Simplemente poco a poco. Las peores enfermedades que estamos sufriendo hoy se llama cáncer. Que está en nuestros miembros sin darnos cuenta y está dañando nuestros pulmones. El mayor problema que tiene el cristianismo, la iglesia evangélica y la iglesia bíblica no es aquellos que atacan y niegan nuestra fe o que niegan el evangelio de por sí, sino aquellos que se llaman evangélicos y se llaman cristianos y que a través de internet o de libros o de un lenguaje llamado cristiano empiezan a carcomer aquello que nosotros creemos que es fundamental y que afecta directamente a la salvación. Aquellos habían venido a Antioquía y estaban diciendo estamos muy contentos de lo que está diciendo Pablo y Bernabé pero es necesario para la salvación que se circunciden, que se hagan judíos. Afecta directamente a la salvación. Fijaros incluso lo que voy a decir. Nuestra mayor y fundamental doctrina no tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con la fe. Podéis leer libros que son ateos o que son de otras religiones y que aman a Jesús. Religiones que incluso desprecian el cristianismo pero tienen a Jesús como un modelo y que lo imitan. Hay gente que no cree o adora a Dios pero en cambio tiene a Cristo como ejemplo por las grandes cosas que dijo. Que creen que es una realidad histórica. En muchas de las filosofías y en muchas de las religiones una parte de ellas es Cristo. Aman a Jesús. No podéis encontrar con facilidad alguna persona en esta ciudad que diga que no ama a Jesús o las enseñanzas que Jesús trajo. No es la idea no es el ataque al Señor Jesucristo. Hay muchos que tienen otras religiones y que creen en la Trinidad y que creen en la divinidad de Jesús. Pero la doctrina de la salvación es fundamental. Justificación por la fe en el Señor Jesucristo sin las obras de la ley. Esto es esencial. Y si dañan trastocan destruyen de alguna manera esta doctrina el cristianismo bíblico colapsa y se cae. Por tanto tenemos que hacer un énfasis firme en este punto. No es un asunto secundario. Nosotros podemos variar podemos tener diferentes opiniones acerca de comidas como dice Pablo y acerca de las fiestas. Algunos guardan fiestas y otros no lo guardan. Algunos comen ciertas cosas y otros no lo comen. Podemos pensar cómo vamos a adorar y cómo vamos a servir al Señor. Podemos tener ritos distintos en los diferentes lugares y aún así poder encontrar los caminos comunes. Podemos estar de acuerdo acerca de la creación o acerca de la evolución. Podemos quizá en puntos acerca de la adoración ser distintos. Pero si somos distintos en lo que es la salvación por la fe en el Señor Jesucristo nos hace total y completamente distintos y separados. No es un asunto donde pueda haber diálogos entre hermanos. no es una seducción del mundo. Es un engaño de aquellos que estamos en el mismo lugar y estamos en el mismo barco. Los que habían venido aquellos hombres estaban trayendo algo que constantemente vamos a escuchar. Hacedores de la ley. Sí, Cristo pero ley. Estaban viniendo los legalistas. Aquellos que tienen que añadir leyes y tienen que añadir ritos a lo que únicamente Cristo ha ganado y únicamente Cristo mantiene. No solamente creemos que Cristo salva. Creemos que solamente Cristo salva y que lo hace Él solo sin ningún tipo de ayuda. No somos de los que creemos que es la fe la que nos lleva a Cristo. Es la fe sola sin ningún tipo de acompañamiento. Todo aquello que sea añadir a la fe es destruir el sentido de la fe. Todo aquello que sea acompañar a nuestra confianza única en el Señor Jesucristo es traer otra columna y otra confianza que es falsa y que se nos clavará en las mismas palmas de las manos. No podemos tolerar que vengan judaizantes, que vengan de la secta de los fariseos. No importa qué título, no importa de qué iglesia, no importa con qué nombre y no importa con qué apariencia. Es una doctrina donde no podemos ser tolerantes y no podemos caer en la tentación de la pasividad e incluso de la dejadez o de la cobardía. Podrán decirme acerca de algunas cosas de mi fe. Podremos estar de acuerdo en algunos sentidos y algunas prácticas e interpretaciones. La Biblia es tan amplia, el consejo de Dios es tan profundo, nuestro intelecto es tan limitado que podemos variar en muchas cosas. y podremos consentirnos, respetarnos y aguantarnos. Pero si tú y yo estamos enseñando cosas distintas acerca de la salvación como Pablo estaba predicando y como creemos que estamos predicando en este lugar no podemos llamarnos hermanos y no podemos caminar juntos. No es la tentación a pecar, es la tentación a destruir la columna que nos mantiene unidos a esta salvación y a esta esperanza. No podéis ser pasivos, no podéis ser indiferentes. Si de alguna manera alguien aquí en este lugar en cualquier iglesia a través de internet de los libros que leéis y de los artículos en revistas que podéis alcanzar está negando la salvación por la fe sola o quiere acompañar con algún mérito algún rito algún sacrificio alguna idea algún personaje alguna virgen o algún santo a lo que Cristo ha hecho está ensombreciendo y destruyendo la salvación. Tal es así que nos dice Lucas cuando Pablo y Bernabé estaban contentos estaban anunciando fijaros lo que ha ocurrido y hemos estado allí en Listra y hemos estado en aquella otra ciudad en Inconio y fijaros lo que nos ocurrió y a pesar de las dificultades ahora hay una iglesia y hemos establecido ancianos hemos pasado después de vuelta y hemos visto que están perseverando en la fe y los hemos animado llenos de gozo y de pronto se levantan aquellos que estaban de visita y están diciendo sí, sí, pero y entonces una vez más se levanta Pedro y Bernabé y dicen ¿cómo que pero? ¿cómo que qué pero? ¿cómo que qué vais añadir vosotros a qué? ¿qué es lo que estáis diciendo? ¿qué mensaje estáis trayendo? no podemos permitirlo en algún momento Pablo más adelante lo podéis ver casi al final del libro de Hechos cuando su última visita a Jerusalén que le están diciendo bueno por causa del respeto y la situación que estamos viviendo en Jerusalén Pablo sería necesario que cumpliera con algunos rituales judíos y que así vale no importa no importa con tal de de congeniar de facilitar estamos dispuestos a hacer esta ofrenda y que el que viene conmigo pueda cortarse el cabello en fin muy bien pero cuando alguien está diciendo que la salvación es con Cristo y con otra cosa que la salvación es por medio de la fe además de esto otro esto no lo podemos permitir y Pablo se levanta y con gran furor el mismo furor que podría mostrar delante de los judíos que estaban despreciando su mensaje en aquellas ciudades la misma fuerza en discusión cuando estaba hablando con aquellos paganos de aquellos lugares ahora se tiene que levantar Pablo y Bernabé en medio de la congregación y delante de aquellos falsos hermanos decir no lo podemos permitir el evangelio mismo se está afectando y que además se está afectando el mismo ministerio de Pablo Pablo lo va a tener que afrontar a lo largo de toda su vida según vemos en la narración del libro de hechos y que podemos ver también en sus cartas allá donde Pablo iba se encontraba con gente que estaba intentando entorpecer atacaban a Pablo mismo Pablo está hablando pero está engañando Pablo está diciendo pero está mintiendo Pablo quiere dañar y destruir la fe que hemos traído de nuestros padres Pablo constantemente no solamente tiene que hacer fuerza para proclamar el evangelio en un mundo que no lo conoce sino que además tiene que resistir a aquellos falsos cristianos que le están diciendo cosas distintas incluso fijaros bien algunas veces podemos ver como los grandes hombres de la fe incluso Pedro mismo se deja arrastrar leer también en la carta a los gálatas por aquellas enseñanzas y por aquellas hipocresías pero Pablo no puede permitirlo y con tal fuerza proclama el evangelio a los que no lo conocen como lo defiende con los que lo atacan y lo dañan en la misma iglesia la doctrina de la salvación por la fe en el Señor Jesucristo es la doctrina fundamental que tenemos que mantener y que tenemos que proclamar porque nos hace diferentes al resto del mundo al resto de las religiones y al resto de las sectas sino que si no mantenemos esta doctrina el ministerio que tenemos el servicio al Señor de proclamar el evangelio a todas las criaturas pierde su sentido y por todo el mundo y a toda criatura y predicarles arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo y ya está bautizaros añadiros a la iglesia y cumplir lo que el Señor hace en vuestro corazón pero es salvación por la fe en el Señor Jesucristo pero no solamente destruye las bases de la doctrina fundamental o quita el servicio misionero evangelístico y esperanzador del mundo sino que además quiebra la unidad de la iglesia podemos diferenciarnos vuelvo a decir una iglesia que adora de una manera o de otra una iglesia que permite ciertas cosas que nosotros no permitiríamos etcétera y aún así poder ver que somos protestantes que somos evangélicos cristianos bíblicos porque ponemos a Cristo como único medio de salvación y la fe en él descansar en Cristo para nuestra salvación pero si hay otros que vienen si quieren hacer una iglesia de judíos ritualistas legalistas que añaden que añaden a Cristo y a los gentiles la rompen ocurrió con el catolicismo y ocurrió con muchas sectas que ocurrieron en el pasado en la antigüedad y tenemos que mantenernos firmes la iglesia cristiana es aquella que tiene a Cristo como único fundamento y la fe como único medio para alcanzar la salvación que él ha provisto y requiere por tanto una respuesta firme por eso Pablo en el versículo 2 nos dice que se tiene que levantar y tiene que hacerlo con furor y con fuerza Pablo va a decir mirar por causa de la fe y por causa del cristianismo por causa de la iglesia por causa de vosotros dice he podido sufrir ha sido apedreado maltratado ha tenido que huir naufragios etc y no le importan ha tenido que soportar muchos desprecios incomprensiones etc su ministerio está lleno de luchas a veces Pablo ha tenido que callar otras veces ha tenido que ceder ha tenido que ser suave con palabras tiernas mira que os hablo como un padre no hagáis que yo tenga que ir allí quiero ser paciente este tipo de tensión de unidad habéis consentido un pecado tenemos que arreglar estas cosas y podemos ver a Pablo que hay una lucha en querer mantener la paz la armonía a pesar de las dificultades pero cuando le tocan el evangelio que es en el Señor Jesucristo Pablo no tiene con miseración Pablo no lo puede permitir las escrituras nos hablan en la misma boca del Señor Jesucristo mejor sería que se cuelgue una piedra de molino y se arroje al mar tocarme muchas cosas muchas doctrinas muchas ideas dialoguemos pero el evangelio de salvación no no lo toquéis hemos visto no sé si habéis visto hoy el programa evangélico de televisión habréis visto muchas veces en el lenguaje catolicismo cristianismo podemos ver de diferentes religiones ideas creemos en la trinidad creemos en las escrituras creemos en tantas cosas que nos unen muy bien pero si no crees el evangelio de salvación como yo lo veo en las escrituras no puede ser mi hermano solamente Cristo salva y si alguien no comparte esta idea podrá ser honesto y sincero respetuoso y muy religioso pero no es de mi iglesia y por tanto no solamente Pablo ante esta situación alarmante y preocupante tiene que levantarse con Bernabé y defender su ministerio su doctrina aquella verdad sino que la iglesia de Antioquía se preocupa no es una cuestión de uno este Pablo que siempre está con estas cosas mira que Pablo es un poco rígido Bernabé que si es hijo de consolación pero algunas veces tiene un carácter que ya ya no 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 es una cuestión de Pablo y de Bernabé que están llenos del gozo del ministerio y que en fin no saben un poco de política y de relaciones no es que la iglesia de Antioquía enseguida dicen esto hay que tratarlo esto no lo podemos permitir hay que buscar algo hay que buscar la verdad no es una cuestión de opiniones es cuestión de verdad fundamental y por tanto dice que la iglesia misma escoge a Pablo y a Bernabé para enviarlos a Jerusalén y defender su causa no solamente la causa de proclamar el evangelio a los gentiles que ya lo habían aceptado en Jerusalén sino de proclamar el evangelio a los gentiles como la salvación única a través del Señor Jesucristo sin añadir nada a la obra de Cristo y sin añadir nada al ejercicio de nuestra fe nuestra confianza en esa obra y por tanto la iglesia dice hermanos id a aquel lugar donde ha venido el evangelio a nosotros y defender lo que estamos haciendo y defender lo que estamos creyendo no podéis aceptar simplemente que sea la opinión de un pastor o que sea la opinión de algunas confesiones tiene que ser la voz unánime y firme de esta iglesia que nos cambien la estructura que nos cambien la imagen que nos cambien el carácter pero no pueden cambiarnos que la salvación es solamente por la fe en el Señor Jesucristo que el perdón de pecado se alcanza por lo que Cristo hizo en la cruz y nada más y tiene que ser una convicción firme de toda la iglesia si alguno de vosotros quiere ser parte de esta iglesia tiene que aceptar esta doctrina habrá quizá alguna otra secundaria que podamos ceder pero en esta no se puede ceder y por tanto hay que ir al núcleo y al fundamento no es una cuestión de unos cuantos misioneros evangelistas pastores y teólogos no es una cuestión de ciertas iglesias evangélicas como puede ser la nuestra esto es lo que nos está diciendo este capítulo 15 y lo que estamos viendo en estos versículos es una cuestión de toda la iglesia universal tiene que ver con la verdadera iglesia de Cristo no está diciendo bueno mira nos vamos a juntar aquí los ancianos y misioneros apóstoles de la iglesia de Antuquía y vamos a vamos a buscar nuestra confesión de fe y vamos a dejar los demás uno puede llegar a ciertas cosas y decir bueno la iglesia de la calle Santa Teresa en Ciudad Real que estas cosas y tiene esta inclinación este énfasis bueno es muy personalista haya ellos énfasis en la predicación ciertos medios de adoración ciertas limitaciones en cosas son ellos pero con este asunto no nos podemos conformar nosotros no es algo que nosotros podamos decidir individualmente hay que hacer un concilio tienen que buscar todas las iglesias llamadas cristianas que nacieron de aquella muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección de aquel día de Pentecostés en Jerusalén de aquella primera iglesia que envió a los misioneros y tenemos que tratar con todos tenemos que ir al mundo entero tenemos que hacer un campo de batalla en esta doctrina tenemos que ir a todas partes todo aquel que se llame evangélico que se llame cristiano que crea las escrituras tiene que creer lo que aquí se está diciendo el perdón de pecados es por medio de la fe en el Señor Jesucristo nada más tenemos que defenderlo en Jerusalén tenemos que defenderlo en nuestro país tenemos que defenderlo en todos los contextos evangélicos nos dice que Pablo y Bernafé fueron gozosos por todas aquellas iglesias si miráis salieron su campo de trabajo había sido el norte de Antioquía y ahora se bajan al sur y hasta que llegan a Jerusalén van por toda Samaria que estaba pegado a Jerusalén y por toda Fenicia y allí van visitando iglesias los grupos que habían aparecido y van contando lo que han ocurrido y fijaros bien como Lucas dice que todas aquellas iglesias se gozaban de las noticias que estaban dando no es algo que habían creído aquellos de Antioquía que es que son muy específicos y muy estrechos de miras no es algo que creían todas las iglesias que estaban creciendo alrededor no es algo que se había inventado Pablo que claro como viene de Tarso venía con estas ideas no es algo peculiar que había surgido en el norte es algo que tiene que ver con todas las iglesias vais a ir quizá cuando estéis de vacaciones o cuando estéis de visitas o como algunos de vosotros que ahora estáis de visitas en esta iglesia y os vais a encontrar con cosas muy diferentes a nosotros en la manera de práctica en la manera del énfasis y poder decir hombre pues no sería mi iglesia aquí a mí no me gusta como hacen esto o aquello otro o porque no hacen esto o aquello otro pero bueno el evangelio es predicado y nos gozamos y podemos sentirnos incómodos pero sentirnos parte pero si vais a alguna iglesia no importa el nombre que tengan y no predican no mantienen y no defienden esta doctrina no lo podéis llamar doctrina cristiana o iglesia cristiana porque está rompiendo los fundamentos esta doctrina no solamente la puede defender una iglesia aislada la iglesia de Ciudad Real o la iglesia de Antioquía la tiene que defender toda la iglesia y es esencial la palabra de Dios nos dice Cristo y solamente Cristo y solamente por fe y nada más que ella y si hay alguna cosa más apartaros de nosotros porque sois piedra de tropiezo si has puesto tu confianza quizá en alguna tradición si crees que es necesario ayudar colaborar apoyar la obra de Cristo de alguna manera si crees que sí que está bien la salvación por la fe pero que no podrás ser salvo si no añades cierta ley los siete mandamientos de la iglesia si no añades un trabajo de proselitismo si no añades otro tipo de lectura esencial si no haces esto aquello otro te estás engañando estás en un grave peligro cuando presentes tu alma en el gran juicio ¿qué vas a decir? que te ha salvado la obra de Cristo y tus méritos la obra de Cristo y algún ritual la obra de Cristo y la corredención de María la obra de Cristo y algo que aprendiste o algo que dijiste o que hiciste te estás engañando aquella segunda columna en la que te estás apoyando te va a traspasar y te va a destruir cuando te presentes delante del Señor lo único que puedes es ir desnudo de todas tus obras no hay nada que puedas presentar no eres digno de recibir nada de parte de Dios tu única y absoluta confianza está en aquel que murió en la cruz por tus pecados y si hay algo más que estás diciendo entonces has perdido la visión y el entendimiento Pablo levántate ve al mundo proclama el Evangelio y Pablo deféndelo con todas tus fuerzas y que tu iglesia te apoye y la iglesia universal lo mantenga y por tanto nosotros hermanos de la iglesia en este lugar y en esta calle creer que Cristo salva a los pecadores que vengan a descansar en él pero como iglesia defenderlo con uñas y dientes no es algo secundario es esencial y exigir que en todos los lugares por todos los medios aquellos que se llamen cristianos bíblicos cristianos de verdad que tengan a Cristo y a Cristo solo y el único camino hacia él que es la fe en él amén ¡Gracias! ¡Gracias!